Shannick en fórmula con Shannick Berman. Amigos con derechos y todo tu despecho, te los quitas conmigo como nadie lo había hecho. Ahí está, amigos con derechos y presento a quien me acompaña hoy, hoy está aquí conmigo para conducir el programa, mi querido Rolando Contreras, ¿Cómo estás, Roli? Hola, hola, feliz, contento un gustazo enorme saludarle, ¿Qué tal? Está guapísima Fernanda López, que es actriz, cantante, esposa de Alexis Ayala, mamá de Roberta. Yogi. Yogi, o sea, me faltan cuatro elementos. Gracias, Michani. Gracias por venir con nosotros a conducir y bueno, está nuestro querido, el mejor sexólogo de México, Juan Carlos Acosta, de Enamorándonos, que es la verdad una pistola en el buen sentido de el buenísimo sexólogo. Gracias, gracias, a la orden. Bueno, ¿Qué opinan de esta canción, amigos, con derechos de Maluma y Rey, que en unos minutos alcanzó cuarenta y nueve mil visitas y reproducciones y en la que se hizo en Las Vegas, pero en la que además están como quedando a entender ¿Qué más das? Tienes un novio, tienes el otro, devuélveme mis besos que te di en la noche, no tengo ninguna responsabilidad ni obligación. Pues realmente esto de amigos con derechos es un arma de doble filo porque por un lado puede ser algo muy emocionante, lleno de adrenalina, buenos momentos, placer, orgasmos, mil cosas lindas, pero a veces aquí la situación es que más las mujeres tienden como a engancharse emocionalmente y entonces cuando el hombre le dice, oye, a ver, estás olvidando un detalle, yo dije que solo éramos amigos con derecho, no quiero casarme, no quiero un noviazgo, no quiero un compromiso, no quiero responsabilidades, entonces como que ahí como que la fiesta se viene abajo, entonces nada más que nos quede bien claro que soy para esta persona, porque a veces creemos que somos el amor de la vida para alguien cuando somos el orgasmo del viernes, nada más, o la cobijan el frío, ¿no? O alguna otra cosa, pero nada serio. Como dice Rolando, que chocaron sus carritos esta noche y ya. Sí, 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 amanecer en cama ajena, ¿no? A mí se me hace que es una excelente fusión de estos talentos maravillosos como lo es Maluma y como lo es Reyk y siento que hay muchos toques de música colombiana con, con, con. Que tú eres colombiana. Que yo soy colombiana y se me hace muy interesante porque es música pegajosa, entonces al final como que no escuchas tanto la letra sino como que te la pachangueas. Pero lo cañón es que el mensaje, y tienes razón Juan Carlos, nuestro sexólogo favorito, que a las que les da en la madre, con todo respeto. Es a nosotras. Eso sí, pero si estás. Es que se enamora, pierde, ¿no? Pero si estás en la disc, si estás bailando, si estás echando la fiesta, lo que menos te vas a acordar es en el mensaje a la canción, te lo aseguro. Vas a estar cantando la canción y ni siquiera sabes qué es lo que cantas. Viene de Maluma, de Felices los Cuatro, bueno, ¿qué te podías esperar ahora? De Felices los Cuatro, claro. Ayer yo daba un taller con un grupo de mujeres, el taller se llama Creo en mí, y en ese taller poníamos un ejercicio acerca de ciertas canciones que las personas cantan, ¿no? Entonces poníamos ahí algo de No me queda más de Selena y poníamos como este, algo de Yo sin tu amor me volvería loca de límite en algún momento. O sea, canciones como medio clásicas, pero con mensajes ahí que les daba como de bailar y hacer como movimientos y todo. Después de que ya las chicas que participan, terminan la canción, empezamos a analizar la letra. Y entonces decimos, si te diste cuenta lo que estuviste cantando, todos los días echas a la basura mi corazón, lo que te doy yo sin tu amor me volvería loca, no me queda más que perderme en un abismo de tristeza, todos los días yo amanezco llorando. Le dije, si te das cuenta lo que estás cantando, porque entonces creo que hay canciones muy constructivas y a pesar de que nos pueda, digo, y respeto con el punto de vista de Fernanda, pero a pesar de que nos pueda llamar mucho la atención como el ritmo y lo bailemos, a veces nuestro subconsciente capta ciertos mensajes. Y algunas canciones nos ayudan a ser como más difícil la herida que nos deja una persona, ¿no? Y hay un estudio de investigación, y se los puedo pasar, que nos dice que algunas, algunas letras de algunas canciones han motivado a mujeres a intentar quitarse la vida. Por, por, por. Debe ser. Sí, claro. Entonces. Es que si nos habéis. Es que eso de felices los cuatro que le estamos cantando nosotras y las niñas y demás. Sobre todo. Claro. Al ratito, subconscientemente, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos, tú empiezas a pensar que eso es a todo dar, porque como estás tan divertida bailándola, entonces es a todo dar, o como esa canción de Mon Lafert, tu falta de querer, tu tanta falta de querer, que la dejan plantada en el altario, está uno cante y cante, pero luego te empiezas a buscar esos hombres. Es que casi todas las canciones, si tú te das cuenta, todas las canciones son trágicas, tristes. Y es en contra de la mujer. Casi en contra de la mujer y te das unos latigazos así que ya no sabes para dónde, por esto, casi todas. Dime una canción que recuerdes ahorita que sea un mensaje positivo de. Se llama, creo en mí, en algún momento fue como una, una canción que, que hizo la que ganó la voz de México en algún momento, Juliana Martínez. Ajá. Entonces esa canción dice, ya, eh, es, es como un cover de, de esta chica, no sé, no, no sé cómo se, no recuerdo su nombre. No, no, no. Eh, va, ya me han dicho que soy buena para nada y que la aire, eh, que la aire que respiro está de más, eh, y luego dice, creo, creo en mí, eh, ya tengo a las nuevas, voy a volar, y entonces es un mensaje muy constructivo. Hola, hola, hola. No es de su autoría. Han escuchado a esta chava, es bebé, se llama bebé. Sí. Es española. Sí. Claro, muy buena cantora. Hoy, hoy, ¿qué? ¿Cómo dice? Hoy estoy cansada de tirar la toalla de nanana. Entonces es como de, ya o me cansé, ya estoy, ya renazco, ya surto. Ah, pues está Lupita D'Alessio, ¿no? Ah, para no irnos más lejos. Sí, 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 no nos vayamos tan lejos. Bueno, una de las canciones que puse yo ayer es la, la, esta de Jenny Rivera, la de Basta ya, que empieza como diciendo lo que hacía, lo que permitía, y entonces llega un momento en el que, ya, Basta. Basta. No, o sea, entendí el mensaje. Corte de cara. Me levanto y hacemos como, escribir la segunda parte mejor de nuestra historia, ¿no? Es como la invitación era. Sí, y si no basta, entonces te dejo. Basta, pero basta, pero hasta ya. Sí, Lupita D'Alessio, hoy voy a cambiar, ¿no? Exacto. Voy a limpiar el armario. Esa es divina. Ojalá y todas cantáramos esas canciones y no la de Felices los cuatro o amigos con derechos. Oye, rápidamente y hablando de canciones de mujeres y del abuso que hay que empieza a veces desde nuestros padres que no nos damos cuenta, eh, eh, la, la hija de Steve Jobs, que no la reconozco hasta que cumplió siete años, ella acaba de escribir un libro que se llama Small Fry, que no sé exactamente qué quiere decir. Ella es la primogénita de, del genio de Apple, Lisa Breman, y ahí pone de que su papá, que, que era un hijo de la fregada. Este, bueno. Eugenio. La hizo ver. Pero, pero. Pero. Es el otro lado del genio. La hizo ver como él tenía relaciones sexuales con una de sus amigas cuando ella tenía nueve años. Ah, caray. Que no es que fuera abusivo sexualmente con ella ni nada. Boyerista. Estúpido. No le importaba que una, digo, porque no creo que nadie que sea tan inteligente crea que a una niña de nueve años que tú hoy te cuchiplanches a una amiga que te encontraste en la calle y que le digas, espérame tantito ahí en lo que te le hagas. No, pero ahí está el sexólogo. Mira, hay unas personas muy sabias como Woody Allen y que nunca te podrías imaginar que iba a terminar con su propia hijastra. O sea. Bueno, realmente esto, esto que él hacía desde el punto de vista sexológico ya es un abuso. Sí. Porque el tocar, el penetrar, bueno, eso ya sería una violación. Pero ya el hecho de exponerte a que a tu edad, donde no tienes esta madurez, te expongo a que veas como ciertas cosas que no tienes como el por qué verlas, no las entiendes, te pueden como impactar este y a empezar a meter. Y de aserrarse ahí, eso ya se considera un abuso. Sí, claro. Si de hecho estamos hablando, si hablamos de abuso, de acoso, hoy en día, si estás en un lugar en donde alguien está contando un chiste con un contenido medio sexual, ¿no? Eso ya es un acoso para alguien, ¿no? O sea, yo, yo te puedo denunciar y eso sí lo tengo que decir porque hoy ya está como en la nueva línea. Ah, ¿en serio? De los estatutos sexológicos. Si tú estás contando un chiste que a mí me incomoda, este, el tono y lo que estás diciendo, eso para mí ya es un acoso sexual y puedo hacer como una denuncia. Sí. Sí. Rápidamente quiero decirles para terminar el tema de Steve Jobs que cuando estaba moribundo y su hija se fue a despedir de él, su mensaje a ella fue, oye, apestas a retrete o seas cruzado, se me hace que tu perfume ya caducó y al día siguiente se murió. Eso fue como que sus últimas palabras para él. Qué fuerte. De hecho, la última carta que escribió él, donde habla acerca de, tú ve esto, tú ve lo todo. Me lo dices al volver, nos damos un corte, no se vayan. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Qué padre. Qué buena canción. Qué buen mensaje. Que está baili, baili, cante, cante. Yo de fan amo Bebé, me encantan sus canciones. Sí, Bebé es la cantante y ella es el nombre de la canción. Y no sé hasta decir, Juan Carlos. Sí, pues ahorita que comentaban acerca de lo que le dijo Steve Jobs a su hija, acerca de su perfume y de su persona, etcétera. Que olía es cruzado. Exacto. Hay una carta que él escribió justo antes de morir. Digo, una carta muy triste, donde él reconoce muchas cosas. Una partecita de esta carta dice, en este momento acostado en la cama del hospital y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todos los elogios y las riquezas de las que yo estaba tan orgulloso se han convertido en algo insignificante ante la muerte inminente. En la oscuridad, cuando miro las luces verdes de los equipos para respirar artificialmente y siento el zumbido de todos estos sonidos mecánicos, puedo sentir el aliento de una muerte que se aproxima. Pues sí, al final llega la muerte y ni la riqueza ni el éxito. Claro. Y aparte creo que estaba solo, ¿no? Sí, porque él reconoce aquí que dice, ahora entiendo que uno acumula mucho dinero para el resto de su vida, pero tenemos que perseguir otros objetivos que no estén relacionados con la riqueza. Él mismo se da cuenta de eso. Qué buen mensaje. Y qué triste que termine solo porque por algo, ¿no? Normalmente este tipo de gente terminan muy solos, ¿no? Cuando son tan... Que fama, dinero. Fama, dinero. Y cuando son tan... Aparentemente son tan inteligentes, pero son... Traen problemas. Traen problemitas muy raros en sus cabecitas. Digo, todos somos raros. Todos somos raros, todos. Bueno. Dice la hija, espero... Dice Lisa Brennan, así se llama la hija de Steve Jobs, la primera. I hope you'll come. Espero que vengas. Voy a empezar mi tour con mi libro. Green Fries. El 5 de septiembre a las 7.30 de la noche. Estoy feliz de que Philip Lopate me va a alcanzar en esta conversación. Oye, también esta hija pues también está buscando beneficio, ¿no? Pues vaya, si tu papá te hizo tanta pedazos, pues claro que saca beneficio. Pues lo hubiera dicho en su momento, o se lo hubiera dicho en la cara al papá. ¿Tú crees que no se lo dijo? Claro que se lo dijo. Pero va a estar muy interesante que lo escriba. Yo pienso que es muy interesante que lo escriba, la verdad. Muy interesante. Oye, rápidamente, quiero decirles que fue ayer, mira, quién baila. Se terminó. A ver, pláticanos, ¿quién pasó a la final? Pasó a la final, bueno, a Santiago, lo nominan y lo sacan porque estaba con... Santiago Ramundo. Santiago, sí. Los apellidos no me los sé muy bien, pero muy guapo el muchacho. Muy guapo el muchacho. Sí, tiene los ojos azules. Quedó él nominado con Paul. Paul estaba lastimado de un todillo. Y, bueno, el público y el jurado sacan a Santiago y, pues, ese día fue el mejor baile, el impecable y fue con puntuación perfecta. Entonces deciden dejarlo en el programa y él tenía que decidir y nominar a uno de sus compañeros para que fuera nominado para expulsión. ¿Y a quién nominó? Entonces, él nominó a Rommel Pacheco. Ok. Entonces quedaron Rommel Pacheco y Paul Stanley, quedaron nominados para la siguiente, pasó Gracie, pasó Emanuel Palomares y pasó Sara Corrales. Oye, que Sara Corrales le dio un besote en la boca a su bailarín que se le quedó pegado. Creo que su labial traía pegamento o algo así porque se quedó pegada, pegada, pegada o se quedó en final de novela de viernes. Ándale, sí, cierto, mira. La verdad es que muy guapo el chico, ¿no? Ahí no estaba, ese no es el final, al final, ahí está el final. Ahí está. Ah, uy, no, besos de sacalmuerzo, ¿no? Besos de que él, de que qué pena, Dios mío, santísimo, no me vean, pero ella sí se quedó en final de viernes. No, el cuerpazo de la corral. ¿Por qué crees que la besó en la boca, Juan Carlos? ¿Por qué crees que la besó en la boca? Porque ella lo besó en la boca a él. Lo que llama la atención es que él como que se quita un poco, ¿no? Se jala así. Yo creo que de parte de ella, pues tal vez hay como alguna atracción allí, pero es muy evidente como él de inmediato mueve como la... La cara. La mandibula, ¿no? La mandibula, ¿no? Digo, tal vez no hay como una atracción de parte de él hacia ella. O respeto o tiene una pareja, ¿no? Exacto, claro. Exacto, porque creo que... ¿Ya cuando alguien te agarra de la cara? Sí. Para darte... Ese lenguaje corporal como de control, de ternura, de... Ahí sí le atinaste porque Sara Corrales es soltera. Y estos bailarines son de los mejores... Muchas felicidades de verdad a mi querido Reinaldo López, que trajo de los mejores bailarines del mundo de salón. Sí. Son de los mejores que van por todo el mundo, que tienen este... ¿Cómo se dice? Sanito Abonero. Que tienen tours alrededor del mundo. Y es algo increíble lo que logran hacer. Y yo creo que... Pero ¿sabes qué también puede ser? No sé, tú dime si yo estoy equivocada a lo mejor. La canción era muy sexy, muy pasional y a lo mejor al final... Ella es actriz, ¿no? Se prendió. Y al final a lo mejor quedó y dijo, estará lindo aquí que finalizáramos con un beso. La improvisación. Sí, claro. Lo hizo igual. Mientras estos bailoteaban y se besaban, en la academia, Edwin Luna le entregaba el anillo de compromiso a Kimberly, que es la madre de su chiquito, ¿no? Por la cual están juntos. Qué bonita. Y luego estuvo la presentación de Pedro Fernández. Ya la academia también está agarrando como ese modito de... Eso pasó en la academia que le entregó el anillo. Bueno, si te fijas, acá todo es rating. Sí, claro. Esa es la verdad. Al final, lo que uno quiere es que se quede el nombre y que la gente siga hablando. Y Sara lo está haciendo increíble. Va increíble. ¿Quién crees que gane? Sara Corrales. Yo creo que no porque sean mis paisanas, pero Gracie es talentosísima. O Emanuel. Yo creo que está entre Sara Corrales y Gracie. No. ¿Rome no? No. Nada que ver. Rome le echa muchísimas ganas. Es un gran atleta, es un gran deportista, pero para el bailongo... Ayer lo vi haciendo Rocky y echaba marométrica. Pero porque es atleta y es ágil. Ahí está, mira, Rocky. Mira, aquí me encantaría que Juan Carlos... ¿Qué tal la toma, eh? Juan Carlos, ¿qué nos puedes decir? No, que nos explique algo, pero... Eso que te pongan la cámara abajo, no, bueno. Pero ya no de esto. A mí lo que me encantaría que me diga Juan Carlos es cómo aguanta, por ejemplo, Fernanda López, para que nos enseñen a Fernanda, por favor. ¿Cómo aguanta Fernanda López, por ejemplo, que su marido participe en estas cosas? Digo, no, no está participando en Mira a Quién Baila. Yo quiero participar en Mira a Quién Baila. No, pero es una tocadera, en las novelas, es una tocadera, sobadera que están en la cama. Manoseadera. Y la carne es carne. Y el corazón es corazón. Y el corazón es corazón. Y te juro que sí, aunque tú seas cero gay, si te toca hacer una escena en la que te está toque y toque y manosee y manosee a un hombre, a otro hombre o a una mujer, acabas excitándote. Te voy a decir, hay tantas cámaras y tanta gente en un foro, Chanik, tú sabes de esto. Hay tanta gente que todos, 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 esos, tú crees que siente ya, los invitan de repente, vamos a una noche de pasión y dicen, ay no, flojero. Pero todos son, todos los actores y actrices son un poco exhibicionistas. Y toda la gente, como he dicho, también es parte de la excitación. Pero todo este baile, yo soy bailarina desde que tengo cinco años y la verdad es que sí, tienes que tener un contacto cuando actúas, tienes que tener, entrar en otra piel. Obviamente tienes contacto, ¿no? ¿Y cómo lo aguantas? Pues así conocí a mi esposo, talentoso y pues ese es su trabajo. Yo creo que tiene que haber una comunicación impresionante y tiene que haber como un cumplo en casa, ¿no? Bueno, si lo pongo como en esta frase, cumplo en casa, ¿a qué me refiero? O sea, que te cumplen. Pero más allá como de una situación sexual, esta parte de sentirte amada, protegida, valorada, deseada, cuidada, extrañada, papachada, que esté como todo esto bien cubierto y decir, bueno, es mi trabajo, pero tú te sientes amada por mí y en la sexualidad estamos súper bien y en la comunicación muy bien y en la intimidad nos conectamos inmensamente. Esta parte de estar haciendo acá, bueno, es un trabajo, sé que hay eso, tú estás enterada, hay un respeto, respeto a mi compañera, pongo los límites, no doy insinuaciones, no hay mensajes ocultos, no hay secretos, bueno, todo esto tiene que estar así como súper al 100 para que el otro se pueda percibir tranquilo. Ahorita Alexis está besando a Angelique Boyer. Nada más. Es una preciosura de mujer que amo y que respeto, pero ¿sabes qué? Antes de toda esa comunicación y todo, yo creo que es la seguridad en ti mismo. ¿Sabes qué? Tus decisiones son tus decisiones. Pero está canito. Yo te conocí así, es tu trabajo y mientras que tú a mí no me falles. ¿Pero cuántos matrimonios no han salido de ahí? Pregúntale a Eduardo Santamarina. Pues es decisión de cada persona, ¿no? Es que yo tengo una cabeza muy diferente, o sea, cada quien manda la energía a donde quiere y cada quien está con la persona con la que quiere, ¿no? Cada quien decide para dónde. ¿Pero da celos? Eso me lo contestas al volver. Te lo voy a contestar regresando. Bueno, pues nos quedamos con la pregunta, ¿cómo aguantas que vese a Angelique Boyer, tu marido Alexis Sayala, por más linda que sea, por más buena compañera, por más cámaras? O sea, ¿a los hombres se le paraguay? Se le paraguas. Pero ¿sabes qué? Es que yo no siento ser los primeros porque no me hago yo jaraquiri solo, nunca veo las escenas. Exacto. Ah, ok. Nunca las veo, siempre estoy enterada de lo que está haciendo, de los proyectos. Pero no lo pastoreas. Me llevo muy bien siempre en la producción con los que está, trato de no... Yo siempre trato de estar como muy alejada de los proyectos de él, porque yo dejo que él haga su trabajo, porque a mí también me gusta exactamente lo mismo. Tenemos mucho respeto y tenemos como mucho entendimiento. O sea, no vas y te paras en la escena a ver si se le está parando, ¿no? Angie, ¿cómo estás? Vengo a ver la escena. ¿No? No. A ver cómo te desabrocias a mi marido. No, 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 que se los abrocia porque está bien guapo, pero pues siempre regresa al vivo. ¿Qué opino? Este, digo, tiene que haber una seguridad y una gran autoestima y un amor propio al cielo, pero que estaba escuchando esto y no nada más como en esa escena que ella menciona, sino otras que hemos visto en películas, en otras novelas. Esta parte como de las infecciones de transmisión sexual, que no necesita haber una penetración, ¿no? Y que a veces únicamente con ciertos tocamientos como el virus de papiloma humano se puede transmitir. No necesita haber una penetración, no necesita haber como absolutamente ningún contacto. Recordemos que el virus de papiloma humano no se transmite a través de los líquidos, no en la piel, no en el semen, no en la saliva, sino si la persona toca algo, digamos los genitales de una persona y se toca a ella o con eso puede estar contagiada. En un beso se puede transmitir, ¿qué? Bueno, algo que se llama mononucleosis infecciosa. Un herpes también puede transmitirse allí, ¿no? Entonces, creo que esta confianza está muy padre, pero también tiene que ver como toda esta parte de la prevención y del estarnos cuidando, ¿no? Eso no me ha pasado. Diría Shanique, ya eché como abajo la fiesta. Sí, oye. Ya, ya, ya no le tiraste la fiesta al pobre de Alex. Oye, pero bueno, déjenme nada más decirle, la que estuvo muy enfiestada fue Salma Hayek que cumplió 52 años y dijo, fíjate, puso ella algo increíble, cumplí 52 años, vieja pero feliz. ¿Esto tiene audio que ella está cantando o no? Ahí está. A ver, ponle el audio. Sí, que esta canción de Parole, Parole es tú hablas mucho la que cantaba Landelón y decía hablas mucho pero haces poco o sea a la hora de la hora no respondes tanto y puso en una de sus fotos estoy vieja pero feliz y sabrosa porque qué bárbara qué guapa es esta mujer 52 años pues todo lo que se ha hecho o lo que no se ha hecho no sé pero se le ve muy bien ¿y qué le preocupa? tiene todo el dinero del mundo exacto bueno acuérdate que lo que decimos de Steve Jobs tener todo el dinero del mundo no es que nada te vaya a preocupar pero como quieras si te quitan los nervios ah sí claro pero creo que de repente lo que pasa es que hay como un mensaje que se promueve mucho ¿no? como esta parte del éxito de la riqueza de la prosperidad y esta parte como yo he escuchado ahorita Fernanda de esto del yoga y de estas prácticas yo tengo tantas ganas como de entrar a eso porque de repente el tráfico nos trastorna las presiones el estrés y de repente llegar a una hora dos horas de poder relajarte respira escucha musicita no sé qué medita a todos nos hace mucha falta entonces creo que si tenemos al final de la vida y conforme vayamos alcanzando como cierta madurez todavía tenemos un carro que nos gusta una casa donde estamos cómodos un nivel pues si no a lo mejor como muy este de millonario pero donde tenemos lo necesario lo suficiente de repente también está padre como agarrar neuronas y empezar a trabajar como en otras áreas de lo que no tenemos paz, tranquilidad amor propio amor por el próximo mil cosas tanto que la gente siempre vive pendiente de los juicios y los juicios no son malos sabes tú tienes que recibir los juicios y sobre todo analizar nosotros que estamos tan expuestos porque salimos a cuadro ser tolerante a la crítica sabes que recibes el juicio y tú dices si esa energía te pertenece o no y lo desechas y primero trabaja sobre ti y se pasó el señor de enfrente que se pase pero te voy a decir algo yo estudié budismo mucho tiempo luego dejé de meditar y eso muy mal pero bueno pero lo que sí decía es que toda la gente que te critica es tu mejor maestro porque aquí vimos que Camilo Azodi le pusieron que que ella llegó a un programa y dijo que asco huele a chilaquiles y no sé qué le dijeron no manches axila 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 y le dijeron ay quién te crees que eres pero te voy a decir una cosa tu mejor amigo no te va a ayudar nunca a superarte es el que te dice la verdad o sea tu peor enemigo que te dice qué onda contigo eres una grosera eres una gritona ya se te subió no seas tarada te está regalando su energía no te está enjuiciendo diciendo la verdad te aterrizan pero eso quieres trabaja en eso no quieres di que todo el mundo es un hijo de la fregada menos tú pero cuando te enjuician por ejemplo si yo ahorita te digo Chanik ese color rubio se te ve increíble o se te ve muy mal yo te estoy regalando parte de mi energía y de mi tiempo no pero tú estás recibiendo mi energía entonces tú desechas o no desechas lo que te sirve o lo que no te sirve pero si por ejemplo tú me dices es que que vienes ya muy juvenil y la verdad tienes demasiadas arrugas mejor arréglate primero la arruga y luego te vistes juvenil recibelo me estás me estás ubicando te estoy enjuiciando por eso te digo te estoy regalando energía porque hay gente que no te pela entonces pues dices coño nadie me pela sí claro y entonces no tienes de dónde nutrirte es lo que le quería preguntar a Juan Carlos dicen que las mujeres cuando ya pasaron la menopausia ya no son atractivas pero monas eso me dijo un día mi mamá después de cierta edad las mujeres los hombres no las mujeres son invisibles o sea pasan y los hombres ya no las ven lo que pasa que hay un hay una situación cultural yo creo que en América en general muy latino esta parte como de ya no me estruo mi piel se empieza a resecar las arrugas mi vagina se reseca mis labios vaginales pierden como textura ya no puedo lubricar este batallo para excitarme tardo mucho para llegar a un orgasmo y entonces si a esto no ayuda nada una pareja que te está diciendo ay como que ya no tienes el cuerpo del que yo me enamoré y este ya no ya no haces lo que hacías antes entonces bueno si es está bien esto como de las feromonas pero también creo que la misma mujer se va como etiquetando en ya no soy atractiva y en ya no puedo sentirme bien y entonces la juventud era lo que me daba belleza entonces tal vez ahora una madurez no me hace sentir bella cuando conocemos a muchas mujeres muy bellas y con una seguridad y una autoestima y un amor propio impresionante que las hace demasiado atractivas bueno cuántas no de maduras han triunfado Sofía Vergara después de los 40 años fue su triunfo su triunfo ¿no? y cuántas más no pero a lo que yo me refería Maribel Guardia a mí me ha dicho mucha gente yo soy de la generación de Maribel me ha dicho mucha gente sabes que que tú no deberías de traer el pelo largo porque el pelo largo es para las jovencitas tú no deberías de usar jeans pegados jeans sí pero aguados porque los jeans pegados son para las jovencitas yo digo pero bueno pero si puedo claro si tengo el cuerpo y si quiero y me gusta ¿por qué me vas a decir tú lo que tengo que hacer? ¿tú qué opinas? yo opino que le damos demasiado poder a la gente de influir en nosotros yo lo decía ayer en este taller si a ti te gusta la falda más ridícula del mundo porque lo vemos en los vestidores entra la chica que va con el novio al vestidor lleva siete prendas y cada prenda sale a mostrársela al novio a ver si le gusta cómo se le ve entonces el novio de repente no se te da mucho no sé qué te falta no sé qué tanto cámbiatela por otra combina bueno a mí me gusta no me vas a aceptar como yo soy entonces me tengo que anular yo para que tú estés bien y entonces mi infelicidad va a ser tu felicidad bueno ahí se pierde el objetivo de estar en una relación de pareja si hoy yo a los 50 años me siento bien teniendo el cabello largo y poniéndome un jeans que a mí me hace sentir como muy cómoda y yo me veo al espejo y me agrado como me veo digo si entiendo esta parte de la gente nos puede ubicar y nos puede aterrizar pero esa ubicación y ese aterrizaje también dependerá de que yo me sienta tranquilo de tu autoestima es que la gente no te puede ubicar y aterrizar la gente simplemente tiene una opinión no te ubican ni te aterrizan digo yo y ahora si te vas a poner a hacerles caso pues nunca te vas a salir encuerada de tu casa ¿qué vas a decir? entonces ay no ese es el tercer bloque ¿verdad? sí bueno porque dije no vaya a ser que nos acabe el programa y yo ni le pregunte de su obra de teatro sí que estamos acá muy bien Fernanda López que por cierto está en una obra de teatro muy interesante platícanos en qué teatro qué horarios pero esto al volver bueno pues rápidamente quiero decirles de qué qué brillante o sea las dos personas más brillantes que yo he conocido en esta carrera han sido Thalía y Galilea Montijo fíjate cómo Thalía de algo que toda la gente se burló de ella ya hizo ahorita una canción verdadera y va a tener millones de likes y le pagan dinero por cada view que hay no o sea es brillante es brillante saben capitalizar de lo que se burlan de ella no mi respeto y Fer ahora sí rápidamente dinos de qué se trata la obra en qué teatro qué horarios con quién estás por qué le entraste bueno es algo cuánto me pagan es una obra muy interesante se llama Losers nos vamos a la época Perdedores Perdedores nos vamos a la época de los noventas con una telenovela que fue muy famosa que fue La Usurpadora hacemos un poco de parodia de esta telenovela se unen youtubers bloggers y este como actor influencers influencers actores de teatro y actores de televisión este nuestra protagonista y el lanzamiento es Karime Pinter que sale en Acapulco Shore un programa de MTV donde ella sale en la vida loca ¿no? sí y ella quiere en esta obra de teatro que la la escribe y la dirige Diego Veares queremos mandar un mensaje súper importante sobre todo a los adolescentes que pasan por este bueno que todos pasamos cuando somos adolescentes en esta aceptación del cuerpo de que si eres gorda que porque soy gorda que si eres flaca que porque si yo soy flaca que porque tengo la nariz así que el grano que la no sé qué que si me enamoré del guapo y el guapo no me va a pelar es una es una obra muy padre está muy divertida es comedia ¿en dónde la podemos ver? la pueden ver en el teatro NH de la zona rosa en Liverpool ahí está todo el elenco ¿todos los jueves? todos los jueves a las 8 y 30 de la noche vamos a estar solo 4 jueves y nos vamos de gira por Sudamérica ahora dime una cosa todos estos influencers y bloggers lo ponen en sus en sus redes la gente va a verlo bueno tuvimos estrenamos el jueves pasado y fue sold out hubo gente que se quedó afuera es que yo te voy a decir yo te voy a decir una cosa yo fui a lo de los polinesios que no quisieron dar una entrevista de tele ni de radio y la gente se quedó afuera y todos pagando el boleto todos pagando el boleto de hecho nosotros yo llevé a mi hija porque los polinesios son un boom y yo dije ay la foto no 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 aquí es otra es que mamila si la verdad es que que bobos porque la verdad es que si tú tienes al público cerca podrías tener tienes que ser agradecido si tienes éxito tienes mucho más pero entonces Luzer se está llenando de las puras redes sociales es que Luzer está llenando porque tenemos en los paribús este la propaganda muy muy grande en los paribús y aparte y aparte influencers este Karime tiene muchos seguidores es un público que no solamente es de teatro no solamente es de televisión sino que son bloggers que eso es muy bueno son youtubers entonces juntan todo esto que se me hizo algo muy brillante del director y productor que une a todo este a todo este elenco donde jala todo tipo de público ahora tú dime es nada más los jueves cuatro jueves ocho y media en el teatro NH de la zona rosa pero que vas a hacer cuando te vayas de gira por América Latina porque eso es lo que logran los youtubers traspasar las fronteras que vas a hacer con Roberta y con Alexis o sea Alexis se queda con Angelique sí Alexis se queda con Angelique y cuida a mi hija Roberta tiene siete años y es una niña que ha crecido pues en en las que es violinista pues Roberta tiene ya entró a primero de primaria ahora sí que las cosas se pusieron serias ella tiene que estudiar ella tiene gente que la cuida que la asesora siempre estoy yo siempre o está papá pero tú también te tienes que realizar yo siempre 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 he tenido con Alexis Alexis está ya casi por terminar esta serie que está haciendo contra cara y siempre o está él o estoy yo pero ella nunca se queda sola ni es cuidada por las nanas ni por ninguna otra persona ella tiene algo muy claro que es sabe sus deberes sabe cuáles son sus responsabilidades y sabe cuáles son los trabajos de sus papás sin que yo en ningún momento descuide gracias a Dios existe que ahora lo puedes hablar puedes hablar por verte la monitoreo yo tengo las cámaras de mi casa o sea que Angelic no puede estar en mi casa o sea Angelic la cama la adoro pero tengo todo muy muy historiado lo que le pasó a Jenny Rivera que su hija se metió con el que va al closet que era el único lugar que no había cámara pero el pobre se estaba acomodando el pantalón siento la chiquis en el closet o sea la nota no es si se acostó o no entró la chiquis al closet o sea se atrevió a hacerlo en el closet o sea con Esteban lo hizo y entonces cuando estaba revisando las grabaciones Jenny Rivera vio que el único lugar donde no había cámara era en el closet de ella que entraron se quedaron 20 minutos que no hubo grabación y salió él acomodándose el pantalón y de ahí ella pensó o sea el video que ella tenía no era de ellos haciendo nada era de ellos saliendo después de 20 minutos de haber entrado y eso es lo que la hizo a ella tenía mucho que acomodar en el closet no hombre se estaba probando un cinturón a lo mejor dijo esto se me ve mejor que el que tenía o el cierre se está acomodando el cierre yo no sé yo no sé pero vayan a ver losers está muy divertida todos somos un poco losers siempre en la vida siempre en la vida en algún momento somos losers con alguna decisión con algún acto con algo que hagamos siempre somos yo creo que es esto que se mencionaba de Jenny Rivera y de esta situación yo creo que nos invita mucho a no bajar la guardia claro claro a no bajar la guardia con nuestra pareja nunca es importante esto porque de repente como que sentimos a la gente que está con nosotros tan segura que de repente dejamos de ser detallistas románticos atentos escuchar el sentir de la otra persona ahora que todo el mundo estamos en un celular en una tablet en lo que sea ocupado todo el día está tan expuesto a la infidelidad también exacto y que nos quede bien claro el concepto de infidelidad para los dos porque a lo mejor para no sé para alguien que besa tu pareja en una situación no es infidelidad pero alguien más en un mensajito puede ser infidelidad entonces creo que tenemos que tener esos estándares bien claros yo a la gente en los mensajes le pongo te amo me ponen te quiero encuerar te quiero hacer te la quiero hacer y yo te amo le pongo si mi marido lo viera pero eso que le pongo cochino no no le puedes contar es que hoy se usa el te amo y cuando me dicen momia pero te amo ya está tan prostituido que cualquiera te dice no te quiero te amo y dices a ver momento bueno entonces no dejen de ver luces porque es nuestro espejo de todos en algún u otro momento cuatro jueves en el NH NH de Liverpool es familiar completamente si pueden lleven a sus niños adolescentes se van a reír menos niños niños de pañal no niños de pañal no porque pues lloran y le quieren cambiar el pañal en el teatro y de pronto huele a lo que dice Camila oye rápidamente acusaron a Gerard Depardieu que después de todo una digamos una camada de actores famosísimos como fue Catherine de Nevito franceses hubo como una sequía horrible y luego Gerard Depardieu como que volvió a llevar a la fama a los actores franceses y una chica de 20 años que fue a casa de él dos veces dice que las dos veces trató de abusar de ella sexualmente o sea ok la primera y entonces que diablos fue la segunda esa es la gran pregunta el abogado dice que va a probar que eso no es cierto que él está 100% de acuerdo convencido de que él no hizo nada pero es que ahora es o sea oye parece que se trago a Siriano de Bergerac lo que yo digo contra lo que tú dices tu verdad mi verdad y la verdadera verdad o sea por ejemplo ahorita yo le dije esta broma con todo mi cariño a Fer porque los quiero los conozco de toda la vida tanto a Alexis como a Fernanda que se me hace lo más guapo que hay el cuerpazo divina pero fue una broma pero imagínate que ella salga y diga es que ella a mí me humilló y me maltrató y lo mismo si alguien te agarra de la mano en su casa si yo quería ahorita te está agarrando así esta vieja ya me está tirando la onda ya me acosó entonces es tu verdad o tu visión contra la visión del otro y porque ahora después ya les pagan porque si ganas entonces ganan dinero entonces ven una persona tan famosa tan talentosa como es este hombre entonces ya se presta la extorsión igual de aquí saco para mi navidad pero eso es un delito porque es extorsión o me hago famosa porque nadie hablaba de mí y ahora yo ya voy a tener mi propio cuadro mi propio cuadro y aparte de verdad ¿para qué fue la segunda vez? ay chiquita tú querías querías más bien entonces ¿qué es esto del acoso? a ver el acoso sexual es una situación bien frecuente ¿qué es? hay que tener bien claro qué es lo que hoy nos puede estar acosando un comentario subió de tono un mensaje de texto que nos incomode una mueca un simbolismo un tocamiento dejar los límites bien claros no creo que si tú no pones un límite esta parte del hombre llega hasta donde la mujer no 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 estoy como tan de acuerdo ahí porque creo que ambos tenemos que poner límites y no podemos culpar a la otra persona de algo que nos está sucediendo y lo que podemos ser responsables ayer yo decía en esa parte de la infidelidad si tu pareja te fue infiel una vez es su culpa si te fue infiel dos veces no es que ahora sea tu culpa sino es tu responsabilidad porque a veces no ponemos los acuerdos necesarios y todo vuelve a la normalidad me pediste perdón echaste tres lágrimas y al otro día está doblado el calcetín y los chilaquiles calientes y el besito de buenos días no 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 aprendamos a dar lecciones y eduquemos a nuestra pareja no tiene nada de malo eso gracias Juan Carlos Acosta nuestro sexólogo de cabecera el sexólogo de enamorándonos Fernanda López Divina preciosa que hermosa gracias un sol un cielo vayanla a ver al hotel NH en Dulce gracias Rolando Contreras adiós adiós y sobre todo gracias a ustedes que nos hacen el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo hasta mañana bye y de vernos a domingo